Mirta, ¿los recursos económicos producto del trabajo como estudiante podrán ser válidos para las renovaciones de la estancia? Según la modificación del reglamento, sí, dice que podrán ser válidos, ¿vale? Concretamente, ¿vale? Yo entiendo que sí, porque han eliminado una parte de que sí podrán ser válidos, ¿vale? Porque eliminaron una parte, o sea que sí. Han eliminado una parte concretamente, sí, eliminaron la parte del artículo 42 que fue el modificado, que dice, eliminaron la parte que dice, los ingresos obtenidos no podrán tener el carácter de recurso necesario para su sustento a la estancia ni serán considerados en el marco del procedimiento de prórroga de estancia. O sea, eliminaron esa parte en la reforma, por lo tanto, sí se pueden ser considerados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!